La patrulla fronteriza detuvo un tren cerca de Ubalde que provenía de México a través de la ciudad fronteriza de Eagle Pass en Texas. Del vagón de carga de granos descendieron 21 hombres mexicanos en situación migratoria irregular. Además, se descubrió a cuatro hombres hondureños escondidos en otros vagones de tren. Los dejamos con las imágenes del operativo. Uno, uno, a la vez. Tú primero. Vente, papá. Este lado. Este lado. Se sigue. Uno. Este. 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 Donde al otro lado, papá. Donde al otro lado, papá. Este puede ser muy lloso ahí. Donde al otro lado. Donde al otro lado. Papá, acá. Ok. Oye, ok. Escribete. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Now. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? ¡Sintonizanos por Mundo Now!